Carla, a la hora de hacer humor, vos que sos comediante, sos humorista, ¿hay temas de los que ahora actualmente no se pueden tocar, no se pueden hablar, que antes sí? Yo creo que, a ver, por ser humorista, somos portadores de un mensaje, por ser humorista y por ser artista y por tener un escenario, digamos, ¿no? Somos portadores de un mensaje, entonces creo que ahora y siempre, en realidad, ahora tal vez está mucho más sensible todo porque estamos más expuestos, no solo en el momento en el que estamos siendo expuestos, sino en las réplicas después, por las redes, por los videos que se pueden grabar, porque en un celular lo que pasó ahí después puede pasar mil veces más con un videíto, entonces creo que tal vez somos un poquito más conscientes de eso, ¿no? Pero yo trato de ser muy minuciosa con mis discursos, ¿no? A través del humor porque creo que también el lenguaje del humor es un lenguaje que entra como muy aceitado, ¿no? Entonces, tal vez a veces no está tan expuesto a la crítica porque entra, entonces tenemos que tener aún más cuidado, ¿no? De lo que estamos diciendo.